Un accidente de tránsito se reportó esta mañana en la intersección de la 27 calle Poniente y 21 avenida Norte en San Salvador. Según la policía, uno de los vehículos no respetó la señal de alto y provocó el choque en el que murió una persona y dos resultaron heridas de gravedad y fueron trasladadas a diferentes centros hospitalarios. Con imágenes y reportes de Jonathan Funes, informó para laprensagráfica.com, Ricardo Luna.